Cuando yo muera, que me quiera en tu sueño Y algún día bajo el cielo, unas flores me deseran Será mi alma, asomándose a la vida Desde mi tierra querida, para ver a mi voluntad Será mi alma, asomándose a la vida Desde mi tierra querida, para ver a mi voluntad